Hola, ¿cómo están? Según Beto Ortiz y Claudia Toro, los observadores de la OEA permitieron el fraude electoral. Ayer sacaron un informe donde muestran a los observadores de la OEA departiendo, comiendo, agito, mando pisco peruano. Y según ellos, los observadores de la OEA no hicieron su trabajo. Se daban la gran vida, mientras que los personeros de Perú Libre se robaban el voto de Keiko Fujimori. ¿Es creerle realmente eso? ¿Realmente puede Beto Ortiz y Claudia Toro sacar una conclusión solamente en base a una imagen como esa? Realmente me parece algo absurdo, ¿no? Ahí lo que veo son observadores que están disfrutando de la comunidad peruana, del pisco peruano. Por ahí uno que se la quiere dar de vivo, que dice, mira, estamos respetando la ley seca y sale mostrando el pisco. Pero, más allá de eso, sacar la conclusión que de ahí esa es la prueba de que hubo fraude es absurdo, ¿no? No tiene realmente sentido. Y no entiendo realmente por qué Beto Ortiz y Claudia Toro insisten con eso realmente, ¿no? Ya les pregunto. Todas las encuestas que salieron antes de la segunda vuelta, todas pusieron siempre castillo por delante de Keiko, ¿no? No hubo una sola encuesta que tuvieron un resultado diferente. Ahora, si fuera al revés, si una encuesta salía, o las últimas encuestas salían poco antes de las elecciones de la segunda vuelta, le hubiesen dado como ganadora a Keiko, bueno. Bueno, podría tener sentido que a alguien le pareciera raro de que el resultado saldría diferente y vieran como ganadora a Castillo, pero esa no fue la situación. Es más, incluso así, incluso así, realmente para que haya un fraude tiene que haber alguien que esté en el poder y que quiera realizar ese fraude. Bueno, entonces, ¿ustedes creen, como dicen los fujimoristas, que Sagasti, o peor aún, Vizcar, que ya no es en el poder, pero que ellos consideran que sí que tiene el poder, ha estado detrás de un fraude electoral para favorecer a Castillo? Me parece absurdo, ¿no? Inclusive, si una de las conductas de Sagasti pareciera más permisible con Keiko Fujimori durante la campaña de lo que fue con Castillo, les pongo un ejemplo. Cuando Evo Morales mostró su apoyo a Pedro Castillo, que dijo a la Cancillería, le dijo que no se metiera en el proceso electoral, solamente por pronunciarse desde Bolivia. En cambio, Leopoldo López no solamente se pronunció a favor de Keiko, vino hasta aquí al Perú, dio un discurso, dio entrevistas ante distintos periodistas y nadie le dijo absolutamente nada. Entonces, Sagasti ha sido incluso más permisivo con Keiko Fujimori a la derecha que con Castillo. De ahí que me parece absurdo creerte que Sagasti y Vizcar son parte de un plan siniestro para robarse las elecciones y dar como ganador a Castillo, ¿no? Es algo que no tiene sentido, ¿no? Es algo absurdo. Además de que Sagasti pertenece, pues, a esos políticos que tanto la derecha como sectores de Perú Libre llaman caviares y ya saben lo que piensa tanto Cerrón, Bermejo sobre estas personas, ¿no? Las critican duramente, es decir que por ningún lado tiene sentido de que Sagasti o Vizcar no hayan estado detrás de un fraude y menos aún sacar la conclusión de que ha habido fraude solamente porque viste a los observadores de la OEA comiendo o departiendo o tomando fisco peruano. Es algo absurdo y sin sentido.